buenas a todos bienvenido al canal de mayor ct gaming y bueno como he prometido aquí el 7 contra 1 voy a ponerlo ya y poniendo vale 7 en difícil 7 contra 1 todos aleatorios a ver que toca es un equipo y todos los demás otros vale ya están hechos los equipos me pongo egipto y voy a poner la población de los asentamientos alta para que haya más cantidad de tropas y sea relativamente más rápido y sin niebla y mapa ya explorado vale porque quiero ya que son 7 a menos poder ver dónde están y todo esto ya que si no de la parte sería demasiado larga y bueno vamos a ir empezando vamos haciendo el héroe y dos soldados de estos a explorar y me ha gustado me gusta el lado este derecho aquí hay varios fortines porque se puede proteger fácilmente y sólo podían atacar frontalmente por aquí truco a no no es activado para saltar esto porque lo tenía a ver cómo lo explico tuve que restar el juego porque la gente a grabar se me callaba se me jodió el juego está aquí delante el héroe vale 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 vamos a ponerlo aquí y vamos a empezar esta investigación pues mira como iba diciendo he intentado grabar esto ya tres veces y a los 15 a 20 minutos se me cortaba se me paraba el juego se me rompía crasheaba explotaba y tenía que volver a empezar y así tres veces era toda una hora haciendo nada tres veces lo mismo vamos a ver quién toca contrario son dos britános dos romanos un cartaginés un ibero y un galo no hay egipcios bien vale a ver no está mi soldadito vale uno por aquí y llegó mi héroe aquí o sea que me baja aquí esto es para joder nada más para que no porque no tengan los enemigos del principio en este fortín de oro no lo cogieron porque aquí no hay nadie en estos fortines en esta forma no hay nadie debe ser uno más aquí ya lo cogieron vale vale este de hoy ya es mío este es mío y la investigación que estaba haciendo esta vale tengo que hacerla tres veces para cuando mato una unidad directamente suba nivel 12 cualquier unidad es decir el héroe va a matar ahora a uno de estos campamentos que son flojillos contra los héroes y va a subir directamente al nivel 12 así que vamos a leer velocidad velocidad al juego velocidad zurda así que estoy peleando a consulados enemigos también y sin nivel 4 5 vale aumentar la curación a mí me está llegando un montón de alimento de todos lados voy a hacer que maden todos los aldeanos para que no lo consigan los enemigos básicamente porque a mí tampoco me interesa mucho tener los ahora todos mandando aquí aldeanos pero es por si me lo quitan que dentro de poco me lo cogerán porque no voy a ser capaz de mantenerlo pues vale esta vez esta investigación ya está a punto de terminar y ya está ahora remato aquí a uno y subiré directamente al nivel 12 ya está nivel 12 vale para la base ya tiene el ejército de legionario y qué cabrón es vale curación y movilidad eso es lo que voy a hacer este ejército de curación y movilidad ves como llegan todos los aldeanos aquí en masa queremos una ciudad vale vale ahora en breve ya empezaré a hacer unidades por fin 5 orejas en el nilo voy a ir haciéndolo y lo que yo creo conquistar va a ser este fortín de comercio creo yo y después este fortín de logra y después este fortín de logra puto legionario vale ponía 1300 pon otro 5 al principio de la partida voy a tener así siempre en velocidad máxima ya que al principio se hace muy lento el crear ejércitos y todo esto y este se va a suicidar solo contra el fortín lo que está haciendo lo que puede hacer también es nada nada no puedo hacer nada ya cogieron todos los objetos y estos que van a la esquina no sé locura de la IA vale 5 más de estos y otros 5 que raro que te quiero me han quitado ningún pueblo muy raro pero bueno sigo mandando aldeanos a ver más aldeanos más aldeanos aquí sigo haciendo mini ejército voy a tener que tener no sé hablar vale voy a tener que hacer también un arquero porque como veis tengo 2 2 romanos y 2 britanos es decir como veis esa una tiene también inmunidad 4 de los 7 son ejércitos que usan mucha inmunidad y voy a tener que usar alqueros para poder cargarmelo rápido a estos me lo voy a reventar como quiera pues esto con cada golpe quitan un 10% de vida pues si tienen inmunidad no me van a quitar nada y como dije ya van a quitarme ahí el primer poblado seguro o no o pasan directamente también puede pasar no sé dónde irán pero bueno ya tengo el primer pequeño ejército y voy a hacer aquí 10 guerras de anubias a lo loco me la juego aquí están los vale los inlanders poquitos ejércitos vale voy a ir poniendo ya velocidad normalita cuando terminan hacerse los guerros anubias a ver aquí 5 y como veis ya empiezan a ir a todos los poblados era de esperar y aquí otros 5 y tendré mi primer ejército de 50 completado time para empezar aunque ya todos mis enemigos tienen 50 unidades yo estoy que ando sin poblado ya solo tengo 1 o mi guerrero valiente murió vale vamos a ir poniendo la velocidad del juego ya así vale y ahora estas unidades las asigno al héroe también y falta una vale nos falta una vale conmigo de haber reunido un poquito para aguantar así que y ahora voy a hacer otro héroe vale vamos a ir viendo aquí debajo como dije aquí el fortín de oro este y también el de comercio rapidito y si conquisto todos dos pues ya conquisto el pueblo y ya tengo esto aquí protegido este también es de comercio así que también lo conquistaré y este es de extramiento no me interesa nada otro de comercio vale 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 este va a ir a a donde no hay fortín de flojo por aquí este de aquí vale este va a ir a este fortín a este se la juega y aquí me llegan estos 50 no ven a por mi se la juega eh bueno primero que yo pegue contra esto para subir de niveles a mi ah de niveles a mis unidades rápido vamos no no me subieron todos pero algunos me subieron de nivel y eso es bueno ya que cuando lleguen estos me los reventaré este guerrero anubio nivel 12 llega un par de lanzas hechas a nivel 12 esto es mejor porque hacen más daño unidades de nivel bajo y recién menos daño vale 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 me están llegando ya están aquí vale vamos formar elia la parda vamos a por sus arqueros dios no vale me están reventando eh o no no han matado ninguna unidad todavía y siguen corriendo ah corran yo acabo de curar todas mis unidades otra vez no se porque se ponen a correr no entiendo en serio porque al activar esa aura no recuerdo que así a ver si lo ponen por aquí vale cada punto tiene esta característica suma un segundo esa habilidad y esa habilidad lo que hace es que no tienen en cuenta mi defensa cuando me pegan contra unidades blindadas puede funcionar bien pero no se para que no se que hacen no se porque huyen pero nada arqueros suban el nivel de las murallas yo voy a limpiar este fortín se van a la cueva que esta cueva llevará para aquí o para no se donde hostia una cueva detrás mía esto no me gusta bueno pero esta no es que pueda fastidiarme sino que estaría delante de las murallas y los fortines no podría salir así que tampoco es que me importe mucho vale vamos a destruirlo vale esta vez si pelean ah pues ahora me los reviento vale ya he conquistado a un fortín casi otro y he reviento un ejército sin perder ninguna unidad muy rentable me parece si ya me cargo su guerra ala pues listo lo que no me gusta vale se fueron se fueron luego vean los galos están muriéndose de hambre pero tienen muchas unidades con inmunidad lo único que no tienen inmunidad son los iberos creo yo y los cartagineses pero este fuerte tengo que conquistarlos yo ya porque ya lo había debilitado yo y me interesé y mi otro se me murió mi héroe se me murió porque lo mandé aquí y se murió solo vale eso me pasa por despistarme y al siguiente no se me muere lo juro los cabrones de los galos lo que tienen son los druidas estos que curan sus unidades curan una cantidad que es 20 más su nivel es decir cuando llegas a niveles altos 25 o 30 pues te curan mucho así de gratis son unos cabrones porque con un buen ejército que aguante y un par de 5 de esos curando ya te joden ejerritos egipcios o de los que quieran los princes también son la unidad más inútil que hay del juego en serio ¿no? malísimo antes en el imperium 1 y el 2 eran buenos pero ahora no me gustan nada eh pero nada ahí tengo que conquistar otro fortín y ahí están mi héroe aquí siento que matas a alguien aquí a las valquirias a ver si matas tu a alguien nivel 15 ya mi héroe está bien sin ir todos haciendo nivel ya casi todos son niveles altos 15, nivel 15 también claro porque son nivel 12 más lo que se le suma de experiencia al estar con este héroe que es como reviento a los valquiris cosa fina vale y el oro está aquí vale el alimento lo mando aquí para contraformarlo en oro aquí el transformador el 수�cióabor Jonah dios ay Dios ay Dios que le hay olia le hay olio le la le hay olia le hay olio le hay olia le hay olia le hale olio la olia le hale olia ? otro duele una olia si no me gustan es que no me gustan un pelo. Yo creo que no consigo cargar una Valkyria. Vamos todos, a por este. Me me ha cagado ni de coña. Ni de coña. Vale. Vienen muchos, ¿eh? Juntos. La primera vez que me lo hacen. Cabrones. Vale, pero si pego donde tengo el 14 creo que gano. Pues si lo que voy perdiendo me meto dentro y ya está. Como ahora. Hay demasiada gente. Pues adentro, vamos. Me mataron a uno, cabrones. Vale. El 14 hace su trabajo. Matar por culo a esos arqueros. Tengo que matar aquí a alguien. Vale, voy a por este. La vida eterna me espera. Vale, me estoy muriendo de hambre. Nivel 12. Perfecto. Me voy a dejar que me posicione bien. Ya llegó la comida. Se me va a cagar ahora. Así me va a cagar la catapulta y mueren todos los que están dentro. Sí. Ya está mi regazo abierto. Y los que me murieron fueron por estar mirando a otro lado. Vale. Adiós. Hay que se murió. Se ha dormido. Por el faraón. Nada lo sé. Qué cabrones que van por detrás. Tato zorro. Vale. Aquí hago 10. Y 10. Me meto al 14 y ahora lo reviento. Tengo que ir rápido para la ciudad porque si no... Como que me revientan un poquito, ¿no? Vale. La recuperación de las unidades. Esto es muy bueno. Nivel 17. Más velocidad de movimiento. La movilidad es muy importante. Y... Ya está. Tengo que abrir a la ciudad. Rápido. No estás héroe. Entra. Dios. Las puertas me las reventaron. Aquí vienen más. Todavía ha sido interminable. Vale. Vamos a aumentar. No. Esto no. Esto es demasiado caro. 10 de estos. Vale. Estas 20 unidades se van al 14 en este. Rápido. Vale. Y... Esto necesito. Las puertas me faltan. Vale. Joder. Estoy pasando mal aquí. Me voy a reventar una puerta. Cabrones. Voy a aumentar... ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí. Los alqueros de los muros. A nivel 12. Para que hagan más daño y aguanten más. Uy. Que me pegan. Que me pegan. Que me pegan. Da igual. Ya me maté a un par de ellos. Quiero llegar dentro y ya está. Vale. Ya está. Estoy repando las paredes ya. Perfecto. Nada. La única partida que no se me ha caído. Y es la que más cabrón está haciéndole allá. ¿Sabes? Es que... No sé. Se volvió inteligente. Como decía. Ahora no rompo la partida. Pero ahora sí juego bien. Pues a otras partidas me ha quedado inútil. No hacían nada. Vale. Cinco puntos sub máxima por nivel... Por cada nivel que adquieren las unidades. No. Me lo conquitan y se van corriendo. Una estrategia muy buena. Muy útil. Me intentan conquistar a estos cabrón. Vale. Ahora me los cargo. A ver cómo. Es esto que tengo. Que es muy báste. Y encima tengo al fortín disparando de por atrás. No va a tener nada que hacer. Pero nada. Es que seguramente no me mueran ningún huevo ni edad. Es que es una masacre. ¿Qué van a hacer contra esto? Nada. Que me cargó está su general. Tengo que mandar a ver, tres arqueros y uno de estos. Joder, es que me están rodando por todos lados. Pero es que la cueva esta me está jodiendo mucho, en serio, aunque parezca que no, me jode mucho. Vale, la posición que acabamos de tomar me gustó mucho, porque tiene muchos lanceros en la parte de atrás con mis arqueros. Vale, ahora sí, ahora sí. Están todos muy cerca del 14. Perderé aquí muchas unidades, esto lo tengo claro. Pero ganaré un montón de nivel, porque voy a masacrar aquí un par de ejércitos. Vale, mira que voy a pelear. Vale, vamos a esta parte de aquí. Correr mientras recupero un poco de energía para curar. Vale, oscuro. Perderé la vuelta aquí y vamos, pelea. Vamos, guerra de Anubi no me mueve. Hostia, que son ya nivel altos, eh. Los veo dorados. El 18 los veo a Anubi. Eso tiene que meter un poquito, eh. Vamos a meter un poquito nada más. Ahí llegan los cartagineses. Vale, estos Torex me acaban de joder un poco, pero... Da igual, esto es el que acabo de perder, no recupero en nada. Este tengo que matarlo sí o sí. Mátenlos, por favor, mátenlos. Y no mueren. ¿Qué cago? Y esas unidades que se van ahí, mira cómo correr. Vale. Todos para adentro. Esto... Van para aquí y para el 14 en este. Necesitaré... Vale, vamos a empezar a reclutar. 6. 2 Anubi. Y 7 de estos. Vale, ya estaría el Gator renovado con eso. Y vamos a hacer esto de aumentar la población de la fortaleza al nivel máximo. Puedes ir tu dinerito. A ver... Voy recuperando, voy recuperando ya. 5 se van para aquí. Punto a 5 lanzadores de hacha. No creo que sea un objeto el mejor de todos, sino que sea un objeto barato. Porque hay muchas unidades para que disparen muchas flechas. Y si tengo que salir a combatir para ayudar, pues que sea relativamente útil. Ya que estas unidades no son muy fuertes, pero quitan la energía de los enemigos al toque. Y los otros pues para reforzar un poco la defensa y el ataque. Vale. Sigo metiendo aquí. Y ya está el ejército todo entero, ¿no? Sí. Vamos a conquistar ese fortín, que es el último. Y soy nivel 20 ya. Vale, dentro de poco tengo que hacer esta investigación. Para, como estoy leyendo, los nuevos héroes contratados tendrán dos tercios del nivel del mejor héroe que he tenido hasta el momento. O sea, si este llega al 30, todos los héroes que salgan serán nivel 20. Así que, pues sí, es rentable. Vamos a ver cómo reviento a los Valkirias. Es que los guerros ganubis matan como dioses. Vale, estos cinco están aquí y me faltarían estos cinco. También mandaré estos, ya que aquí no hacen nada. Y al menos ayuda un poquito. Este fortín lo perdí y eso también, porque ahora mismo no tengo el ejército suficiente para mantenerlo. Pero dentro de poco ya... Ya verán. Cuando tenga un par de héroes más. Con ejércitos muy similares a este para aguantar. Y dentro de poco voy a tener que hacer otro ejército igual a este. Cuando este llegue al nivel 30, empezarán a hacer ejércitos parecidos a este. Mientras no. Los tributos, vale. ¿Qué hacen los tributos? Pues en cada fortín que tenga hasta aparecer 2.000. En este lado van a aparecer 4.000. Pues solo tiene dos fortines. Llega hasta 2.000 en hacerlo, así que tampoco es que sea muy rentable. Estas monedas ahí abandonadas, la loca. Vale, no tengo que ir para aquí abajo. Me hay conflictos por aquí. Vale. Empezar a hacer esta investigación ya para no tener que apagarla más tarde. ¿Por qué huyes, amigo? Ella también huye. No es ahí en el 12. Ella tiene unidades fuertes, ¿eh? Y huye. Cobarde. Así, vamos. Que son solo legionarios. Que me los voy a comer de una forma. Con los barqueros le quito la inmunidad rapidísimo. Aparte tengo el fortín dando por culo. ¿Y esto? Es que no tiene nada que hacer. ¿Me matarán una o dos unidades? Si es que me matan. No, no me matan. Hay que se murió con las cositas ahí. Hay quien las va a coger. Ahora sí, ahora sí que sí. Miro que no morí ni de coña. Hostia, estos son muchos lanceros, ¿no? Solo lanceros y muertos de hambre. Me encanta que empiezan a correr mientras disparo. Si no hacen nada. Me están asediando los verdes. Cabrón. Vale, ya tengo la movilidad y la curación al máximo. No van a huir de mí porque tengo la movilidad. Mi héroe ya está huyendo. Pues está medio muerto. Vale, perdí un guerrero de Anubis, ¿no? Bueno, da igual. Vamos a defender mis territorios. Qué cabrones. Que me destruyeron eso. Y aquí vienen un montón y sin jefe. Porque son los más chulos. Vale, huyen. Ah, no, me destruyeron la puerta. Pues la repara y ya está. Y vamos a hacer aquí los guerreros de Anubis. Uno que me falta. Y hacer la investigación esta. Vale, pues huyen. Pues me grabaron las unidades que están sueltas por aquí. Y esto me vino... ¿Lo ves? ¿Vienen sin unidades? No sé por qué. Me da que vienen a reunirse con los héroes de aquí debajo. Pero al pasar por aquí van a sufrir todos una muerte horrorosa. Vale, pelean, no pelean. Nada más les destrozó un par de unidades. Nada más les destrozó un par de unidades. Reventó la dieta. Y como veis, ya están viniendo para aquí. Ahora ya se retiran. Sí, iban a por los héroes. Pues los héroes una vez se fueron ya. Vale. Esgarra a Anubis, ¿dónde está? Aquí. Ya, nivel 23 es el que tengo. Si fuera 14, 21, 8. 16. Aparecía en nivel 16 supuestamente. O 15, depende de cómo le dé el juego. Si subo un nivel más ya me aparecen en el 16 directamente. Entonces sería con 10 de comida les metería. Y 6 de curación. Que está bien. Me encanta que hagan las catapultas pegadas a la muralla. Súper útiles. Pero primero tengo que reclutar el ejército antes de reclutar al héroe. Así que vamos a ir empezando. ¿Por qué? Porque cuanto más tardan reclutarlo, el héroe más nivel va a subir este y más alto saldrá el héroe de la base. Cuanto más tarde mejor. Y estos son 20 lanceros suicidas. Destruyó estos cuando están dentro y mueren. Ya está. Qué fácil destruir ejércitos. Vale. Este está bien aquí aguantando. Sí, este es el mini ejército. Y el 23 vale. Estos legionarios aquí no me gustan. Están ahí. Los cargos. Mira, por ahora no se me ha crasheado el juego. Así que voy a... Después de matar a este legionario. Es decir, ya. Vale, se murieron. Voy a guardar la partida. No creo que... Si me desecrashea, pues al menos... Si se me desecrashea, al menos está desde aquí. Mataquito. Vamos a guardar. Aquí aparecen otra vez. Me cago en todo. Es que no es que sea muy difícil matarlos. Sino que son una tocadera huevos increíbles. Constante. Es que son unos cabrones, eh. No pueden atacar todos de frente como antes. Y matarlos a todos. No tienen que ir unos por un lado, otros por otro. Para morir y después todos huir. Uy, gilandes. Esto ya son unos cabrones, eh. Lo que dan miedo son los íberos estos. Porque consiguen niveles gratis, así. Por solo estar quietos. Nivel 18. Y no he pelado contra nadie. ¿Lo ven? Los íberos suben de nivel por estar ahí. Es decir, si los motos de los últimos pueden que tengan nivel 50, así, gratis. Porque ellos os lo valen. Si habéis hecho nada en toda la partida. Nivel 24. Ahí salió el nivel 16, mis héroes. Supuestamente. Y como veis, no pueden hacer nada contra mis héroes. Entonces cuando ya están de nivel tan alto, ya meten demasiado y aguantan demasiado. Solo me mataron a uno. Este lo repongo ya. Vale. Mi héroe para aquí. Uno, mira. Este mismo. Vienes para aquí. Y saco otro nuevo. Junto con otro 5. Mira, si tengo aquí un 2.400 de oro. Y otro 5. A ver si usted desperta en vida ahí mientras espero. Ay Dios, la que le va a caer. Ay Dios. Es que pelar aquí pegado a un 14 es una ventaja increíble. Y más con el 14 tiene varias unidades. A ver el héroe. A ver si es que va a poder estos objetos que le cura la vida entera. Joder, que pesado los verdes yendo por aquí abajo. Los verdes y los romanos. Estos naranjas creo que son los que más me han atacado. Los demás. Los iberos nunca los he visto. Oh si, me atacaron una vez con ejércitos de 10 enemigos. De 10 soldados. Vale. Vamos a pelear. Las ultimas en hitlander. Van a caer rapidito, rapidito. Buah. Masacre pero vamos. Mis guerreras noobies con más raza en los cabrones. Y vi un otro grito aquí que recibe también. Voy a bloquear otro grito aquí. Ya que veo que pasan muchas unidades. Le voy a sacar mucha rentabilidad a las unidades que pongo aquí dentro. Y me van a matar los anubies al final. Me van a matar algunos. Si. Es que lo de que no hagan caso a la defensa. Pues me joden mucho ya que hacen más daño a todas las unidades. Bueno aquí sigo subiendo el nivel. Vale. Una anubie. He hecho que hacer 10 pales esto. Este es el nuevo que va a salir ahora. Los noto con miedo, ¿no? Como que salen corriendo cuando me ven. Yo que estoy ahorita dentro de un poco y no consume comida tampoco. Así que toda mi comida irá a los fortines de comercio. Vale. Dejalo. Estos tienen miedo. A ver si pelean estos. Veis que como pelean estos los voy a reventar. Porque estos milicianos es la unidad más inútil de juego. Pero con diferencia. Mirad la poca vida que tienen. El poco daño que tienen. Es que no tienen nada. Tienen defensa especial. Su voy a reventar tiene más defensa. Pero es que es una mierda porque les dura nada. Masacre. 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 Si no quieren pelear. Es que en serio. Me ven y huyen. Me ven y huyen. ¿Le hay que sacar aquí 10 o lanzo o saco 10? Si bien. Tienen unidades con mucha inmunidad y me interesa. Ahora si pelean. Ahora si pelean. Les va a caer una. Les va a caer una que para qué. Aquí me están intentando cediar. Con esto he pegado a la muralla. Muy bien. Muy bien. Colócalos bien. Colócalos bien. Y huyen. Hombre. Es el nivel 10 uno de los cabrones. Ah vale no. Por la habilidad esa que le sube de nivel. Vale. Ya me está asustando. Tiene una habilidad que le sube de nivel cuando la usa. Como están brillando ahora. Eh mira. Me encargo a su héroe. Me encargo a todo. Su ejército. Y experiencia para mí. Vale. No hay ninguna más que esté tocando los huevos por aquí. 28. Dos niveles más y a mis héroes a nivel 20. Así que voy a esperar a subir dos niveles más. Para sacar el nuevo héroe. Y este me intenta cediar la ciudad con legionarios. Cuando mis héroes quedan las murallas ya le quitan toda la inmunidad. Voy a ver como mis unidades está a segundo nivel ella sola. Sin héroe. Vale. Este fortín es mío. Vamos a conquistar este pueblo. A ver si voy a morir uno. Que me va a morir. Estos romanos inútiles. Vamos a investigar ya por investigar esto. Doble de velocidad de curación. Ya por tenerlo nada más para... Para que sea ligeramente más efectivo en mis ejércitos. Y tarden un poco más de morir. La de curación sobre todo es cuando después de las batallas. Que se curen solo mientras comen. El doble de rápido. Pero como ya oscuro el héroe tampoco es que me venga... No necesite tenerlo ya 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 ya. Vale. Ahora me encargo a este ejército. Y subir al nivel 29 supongo. Primero al héroe. Vamos a matar al héroe. Rapidito. Mierda. Me murió uno. Qué mala gente. ¿El héroe muere? No, no muere. Bueno, da igual. Me ha dado todos los ejércitos y creo que subo un nivel. Tiene que hacer un guardián del Nilo. Que me murió uno. Qué mala suerte. Le hicieron focus seguro. Mira. Dos ejércitos de guerreros inútiles. Bueno, estos no son tan inútiles. Pero vamos a ver. Me los reviento. Vale, vamos a ponerlo aquí. A reventarlo. No me gusta cómo estaba pintando la batalla. Ya que están mis unidades a distancia muy cuerpo a cuerpo. Pero demasiado. ¿Lo ves? Me llame muy hondo. Lo que dije. Ahora huyen. Ahora se van. Ahora huyen. Ahora vienen. Ahora huyen. Ahora vienen. Ahora voy para atrás. Que está el ejército aquí. Necesito dos lanzadores de hacha. Vale. Me cargo estos rápido. Y voy después a por... A por los que vienen por detrás mío. A ver. Que pasen por el fortín y que mueran la mitad. Por favor. Los lanzadores de hacha. Ahí está. Hay gritos muertos. Vale. Creo que dije. Pasan por aquí. Se mueren la mitad. Me hará que están divididos en dos. Me los cargo. Divide y vencerás. Van a morir más rápido que otra cosa. Y mi héroe va a subir nivel 30. Ya está a nivel 30. Perfecto. Vamos a entrenar. Al héroe. Y ya que estamos vamos a... La defensa de la muera de nivel 24. Quería que están que sean fuertes. A ver. Nuevo héroe. Este voy a quitarlo porque este dice que está en el fortín siempre. No se va a morir. No lo voy a perder de vista. Este es nivel 20. Comida. Y curación. Movilidad ya la meteré más adelante. Vale. Está miro nivel 20. Voy a cubrir otra zona por aquí, supongo. Y tengo que empezar a hacer... El nuevo héroe. Voy a sacarlo. 10. 10. 10. En la que ya en cuerpo a cuerpo ya está en la mitad sin inmunidad o muerto. Esto es tirarlo. Estírense. Vale. Aquí viene otro ejército. Mi nuevo ejército a ver qué tal va. El nuevo y el viejo hablando juntos. La que les va a caer. Si se hubieran quedado, les hubiera caído una buena. Pero como se van, cobarde. Vale. El viejo ejército se va para aquí abajo. El nuevo se queda aquí arriba protegiendo a los que vienen de aquí. Cerca del fortín. Aprovechar esa ventaja siempre. Y vamos a reconquistar. Reconquistar que llega a arrasar. No pelean. Solo huyen. Se me muere. Se me muere. Se me muere. En los Anubis. Se me murió. Que suicidas, por Dios. Que pesito con los ataques por todos lados. Vale. Vamos todos por aquí. Bien. Bien también. Bien también. Hostia, estos son unos cabrones. Si matan, recuperan toda su vida. Así que como no controle bien este ejército. Me lo pueden fulminar estos cabrones. Lo aguantan un montón. Aguanto un poco más. Lo oscuro todo. Vamos, vamos, vamos. Que me mueren los Anubis. Vale. Curación. No, masacre. Vamos a irme a dar un acertito para atrás para que se reabastezca. 2, 1, 1, 3. No huyas, amigo. No huyas, negro. Ya está. Adiós. No, tú tampoco. Tú estás por aquí. Ven para aquí, amigo. También tengo pa' ti. Están estos por aquí detrás. Dios. Ah, y estos me los conquistaron los cabrones. No, que no lo sabía. No había dado cuenta. No había dado cuenta. La vida eterna me espera. Conremos a Osiris. Vale. A ver. 10 más y 10 más. Ah, que cabrón, le me hicieron la del fortín Cabrón, copiando estrategias, eh Plagiadores Le hay muy un hero de amigo Pues aquí vamos a operar los siguientes éxitos Y aquí, aumentar la población es unido al máximo Sí Vale, peleita aquí Nada, violada Mirad, mi heredad de 40 Lo de la comida y lo de la curación Más pa' atrás, más pa' atrás, hay que aprovechar lo del fortín El poder de Andrubis Y este éxito es que nivel ya tan alto, que ya da igual lo que le metas por en medio Me abrirán tres unidades, cuatro Es una masacre continua Ahora, pues sí, esta vez me han muerto un par de ellos Ah, por los espíritus estos Los espíritus se me acaban de reventar Vamos Ahora vamos a regruparnos Y aquí igual Joder Tiene utilidad el heredad de todo este ¿Cómo la lian? A ver Juro, elefante Rápido que muera Igual que mueran rápido Necesito un arquero Un arquero Que va a ir para este ejército Y aquí necesito un par de cosas más Vale, aquí huye el héroe Pitusa He reventido a su ejército Vale 1, 2, 1, 2, 3 Después termina en agosto Aumentar la velocidad de reclutamiento Y aquí, ¿qué voy a hacer? Esto luego chunguillo, ¿eh? Porque chunguillo no Sino que va a ser complicado No de difícil Sino de largo A ver si esperan aquí pegados a las murallas A distancia soy mortal Vale, este tendría que ser el mío en nada Por el faraón A ver, esto tengo aquí nada De aqueros de apoyo Pero necesito que pelea Va a ser este, ¿vale? Va Vale, tengo que conquistar esto aquí No estoy a defender Necesito más ejércitos Más aún Vale, ¿de refuerzo dónde están? Se perdieron por el camino Esta partida va a ser larga Es que esto es una pelea continua Contra todo el mundo Destruyamos al enemigo Soy el más certero ¿Dónde están estos locos? ¡Locos! ¡Para atrás! Pero eso se va a quedar ahí Ese ejercito Ahora Es que este es el suicidario solo ¿Vale? Buenas unidades Me faltan Cuatro Uno Dos Aquí dos ¿Me equivoco? Sí No me equivoco Vale Y me están conquistando Al poblador ese de mierda A cualquier parado Y este riesgo se queda Este riesgo se queda aquí Va a ser otro pequeñito A ver Con su general Y ya está Bueno Bueno Se quita Suicida Este es un buen sitio Para defender Porque tengo dos fortinos A un lado Y si tienen Con gente dentro Pues esto va a ser muy fácil De defenderlo Pero tengo que meter A la gente dentro No profanarán el Neelord Vale Eran dos Harker Este héroe Full comida Puración Y evolución Nivel 23 salen ya los héroes Cágate Vale Dentro de poco Voy a hacer Un ataque masivo A qué ciudad Podría hacer Mira La cueva De aquí a aquí ¿No? Pues voy a por los verdes Pero vamos Clarísimo Lo que más que tengo Un ejército de enemigos Y reunidos Muy grande La victoria nos espera A distancia soy mortal Hostia Se puede venir matando al deano Soy un puto genocido Vale Capturo primero esto Y después mando todas las unidades Y al fortín este Y ya tendría mis tres fortines aquí Con unidades A ver Aquí me faltarían Diez estos Los hago ya mismo Población al máximo Y estaría Bien Con dos ejércitos completos Y tres ejércitos Metidos en los fortines Así Yo creo que con este ejército Solo podría defender Y con este Atacar Pero Creo que con un ejército Solo atacar A una fortaleza Con 80 soldados 80 no 60 y pico Pues no No es muy bueno Vale Voy a meterlo ya dentro Ah Si no es ni mío Te voy a conquistarlo Me he olvidado Vale Vale Ese tampoco es mío Así que Porque solo vienen por aquí A atacar Solo vienen por donde están los míos Así que me interesa Que vengan solo por aquí Aquí vienen los verdes Vamos a darle velocidad Y dentro de poco haré un descanso Porque estar grabando dos horas seguidas No es sano No es sano Me agobé ya se embarca por aquí Ya posible Usar otra normal Desembarca por aquí Bueno desembarca Aparece un ejército enemigo Irá para aquí Se comerá las mil y una flechas No me va a sediar ahí el loco No no creo Se mete entre la muralla Y el fortín Con dos huevos Adiós a la inmunidad Y adiós al soldado Tum 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 Adiós El todismado Ahora está la IA Como muy tranquilita Están todos quietos No quieren atacarme Están reuniendo unidades Ejercitos gigantes Para atacarme Vamos a atacar a esto Y a terminar ya Acabar con ellos Vale Perfecto Porque un ejército de los verdes Que es lo que quiero conquistar Y si no conquista rápida Pues si no llegan los aliados Así que vamos a atacarles Ya Nivel 36 Nivel 36 Con 30 unidades de distancia Me pego a la muralla Destruyo los arqueros Que están por encima Que son nivel 1 encima Nada Me los reviento rápido Este ejército Pero vamos Esta ciudad ya es mía Una conquista Al final ciudad Y ya todo lo demás Será gocer y cantar Además es britán Creo que algunas Varias de sus mejoras Son bastante buenas Por ejemplo Hay una que tiene un porcentaje De si la unidad es menor Siempre matarla de un tiro Es decir Los arqueros estos Van a ser muy útiles Estos Los chunguitos estos Que disparan rápido Van a ser muy útiles Debido a eso Ya que Disparan rápido Pero hace un poco de año Pero ahora pueden matar A las unidades de nivel bajo Mucho más rápido Vamos a atacar aquí Adiós a la puerta Como veis Ya todos empiezan A ir para arriba Creo yo No me han bajado ni vida Como para los arqueros Si me han bajado un poco Arqueros no Sobre todo este Este lo están reventando Tira para acá Destruyamos al enemigo Por el faraón Por el faraón Que me derventaban Los arqueritos Que mala gente No, ya estaba Esta ciudad es mía Así fácil Otro ejército de dentro ¿De dónde salió este? Lo reviento igualmente O sea, es que no había ejército Salieron Los maté Y otra vez otro ejército Se multiplican Como cucarachas Vale Curación, curación, curación 38 ya Dios mío Aquí están mis lanzadores de hecha Matando casi de un tiro A los enemigos Y a ver si tomo De la ciudad Por Dios Ya, ya es mía Ya es mía Ahora vamos a reparar esto Y tengo que empezar a hacer otro ejército nuevo 10 10 Y 10 Vale No, es que no me hacen ya nada Aguantan demasiado mis unidades Nivel demasiado alto Esto es la técnica de los egipcios Aguantar un poquito Ir subiendo de nivel Y reventar a quien se te cruce por delante Porque es que ya no pueden hacer nada Las unidades de los egipcios son demasiado fuertes Y además Como no necesitan comida Para aguantar Pues que me asedien Me da igual Ahora empiezan a quitar los fortines cercanos Y las fortalezas Y aquí tengo que hacer las investigaciones Donde son Aquí Ahora vamos a retroceder un poco Los espíritus Me están tocando mucho la moral Bueno, ya se mueren Hostia, 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 hostia Ahora el héroe Lo ve La IA es una cabrona Parece que no va a ser nadie Y de repente Sasca es el de 5.000 Pero nada De igual Me lo reviento Me lo reviento Pero es el ya, por Dios No, no Vale Un momento Bueno, bueno Aquí seguimos Perdón por la interrupción Pero me llamaba al móvil Y aproveché Al móvil, perdón Me fijo Y aproveché para Descansar un poquito De 15 minutos Y a seguir con la grabación Aunque no podré seguirla mucho más Ya que dentro de poco Tengo que Que ir cortando Ya que Se van a hacer muy tarde Y a ver Como veis Me están enseñando la ciudad No tengo mi éxito aquí Ninguno de los dos Uno está a punto de llegar Creo que está llegando por aquí Ya No estoy Sí, ya está aquí Así que ahora lo mandaré Directamente Así que vamos Vale, vale Vamos Y todo lo demás Para atrás, para atrás, para atrás Vamos a formar aquí En línea Aprovechar la muralla Tengo que sacar la mayor partida De la muralla posible De aquí Curación, curación, curación Vamos a curar Y movilidad Movilidad ¿Alguien tiene que irme otro ejercicio? No, ya está Ahora sí Aquí arriba Me lo reconquistaron Cabrón Cabrón Pues saco todo el oro O no Con los aquí en el centro Vale ¿Qué pasa con este aquí? Ah, también perdí tropas aquí Sí, perdí un par de ellas Vale, pues no consigo tomar ninguna ciudad Ya que la perdí Porque tuve que venir a defender esta Se retiran, cobardes Nivel 40 ya Que se dice pronto Ni el 40 Pero bueno, a ver Vamos a ver Vamos a ver que unidades tengo Voy a sacar Dos, uno y uno Vale, ¿quién pelear? Pues peleemos Me voy a cagar Andale Tompeando Vamos a cubresión Rápido Sal Cubresión Ya han caído Todas las unidades No muere Qué pena A ver Pues vamos a meter Todas las unidades Aquí Y vamos a reconquistar La ciudad de arriba Pero ya A ver Un, dos, tres Un, dos, tres Uno Sí Ya reconstruiré Este ejército Pero todavía no Hostia Espérate Esto lo cojo Son cuatro objetos Que estamos menos bien Esto sobre todo Cuando matas a alguien Te cura 100 de vida Subes 5 niveles 10 ataques más Y esto cuando Una unidad tuya Pues se puede transformar En un espíritu Vamos a conquistar La ciudad Mira que salen A intentar matarme Y todo Qué bonitos son Qué monos No pasarán No 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 Si es que no tienen nada que hacerme Me matarán los arqueros Como mucho Y ya está Es que me van a matar los arqueros Y punto Ya está La mitad de su hirto Muerto Y me han matado A mí tres arqueros No tiene nada que hacer Los elefantes me mueren muy rápido Con mis guerreros anubios Pero muy rápido Es a nivel 41 ya Cada vez me cuesta menos usar Las habilidades estas Las de curación Ya que Me bajan menos la vida Entonces me da tiempo A regenerar toda la energía Estoy en 10 de energía La uso por usar ya Porque esto es una masacre Totalmente No tiene nada que hacer Este hirto ahora mismo Es imparable Si le conquisto la ciudad Y ya está Otra vez mía Lo tengo que hacer aquí Voy a hacer 10 lanzadores de hachas más Y voy a hacer 10 anubis más O 10 guardián del nilo Voy a hacer 10 guardián del nilo más En vez de anubis Esta ciudad de arriba ya es mía Pues me quedo aquí Ahora bien Vamos a Buena posición defensiva Y todavía no he mandado aquí A recuperar el ejército Un fallito mía Pero bueno Este ejército son flojillos Bueno Flojillos El mío también está medio tocado Así que a ver Aprovechar el 14 Ahora que me matan a un arquero Mala gente Me mató un lanzador de hachas Pero bueno Toma el 14 Vamos a por esto Los manitos que están aquí Solito Y aquí tengo los arqueros Me faltan los 2 guerrero de anubis Y me faltan 5 lanzadores de hachas Pero lo saqué 3 Me faltan 2 Vale, vale, vale Nivel 30 Vale, es 30 Pero por lo del amuleto Se que suba 5 niveles Pues pone 35 Tengo ya las 3 mejoras esenciales Al máximo Y me ataca un garrafo invisible Súper fuerte Como veis Temando inutilidad De unidad El héroe se va Deja su unidad De Zulita Los guerreros están exterminados Ya no queda ninguna unidad Ahora voy a exterminar A estos Que son los que quedan aquí Los otros íberos Y ya se acabó Vale La mera que quería Esta Los guerreros que vayan a morir Tendrán un 20% de posibilidades De recuperar toda su salud Esto me interesa mucho Que tiene una posibilidad De que se le regenera otra vez Entra o está a punto de morir Puede ser muy útil Vamos a colocarnos bien Contra las murallas Los guerreros no ayudan mucho Pero Si se cubren bien Pues Se ayudan Destruyamos al enemigo Vamos a arquear las murallas Friuditas Ah Son rebeldes No ayudan Aquí donde tendrían que salir Para ayudarme Pues no salen Cabrones Vale Aquí perderé un par de unidades Porque ya están Medio tocadas Y sus héroes ya son Un poquito más fuertes Con unidades mejores Como los tribunos No es que sean muy buenas Son muy malas Pero son las mejores Que tienen los romanos republicanos Si no me equivoco Que es ese tipo de romano Vale No quiero A ver Estos, estos y estos Aquí Vale Vamos a ir moviendo Me faltarían dos lanzadores De hacha Si no me equivoco Aplastemos al enemigo Soy el protector de Egipto A ver ¿Cuál es la otra? Lo ve No Esto no A ver Esta Es esta Los guerreros te han dado Una oportunidad de 4% De derrotar instantáneamente En enemigos menos experimentados Como tengo tantas unidades de distancia Que esperan rapidito Pues Me va a servir mucho Porque estos pueden empezar A matar de un tiro A todo el mundo Y como veis Unidad barata Que me va a servir muy rentable Este es otro desnivel Ahí hay 50 Eso sí Ahí hay que confundir en algo Porque Tengo 16 De cuerpo a cuerpo Un pequeño fallito ¿No? Oh Los guerrilleros Que me capturan El 14 Que tengo muchas cosas dentro En algo En algo me confundí aquí Porque no está bien Esto A ver Ustedes todos fuera 11 Menos esto Ustedes 7 Se van para aquí Aplastemos al enemigo No pasarán No profanarán el Nilo La victoria Me intentan acceder Ah Que bobito Vale Ahora a ver Que hice aquí Con las unidades Porque las lío un poquito Dos Todo eso es lo que me faltan aquí Vale Me faltarían dos arqueros Y dos anubis Vamos a ver que salgan Y los cojo yo todos Vale Los meto aquí Y a defender Ahora sí me faltaría Un guardián del Nilo Y aquí cuatro Un, dos, tres, cuatro Este guardián del Nilo Vamos para aquí directamente Este primer ejército Que mataron a los romanos Que mierda es Vale Aquí como veis están muriendo Mueren, mueren Y aquí también tengo ejército Vale Si tengo ejército Pues usted Tengo cuatro mil y pico Perfecto Esto no me he acordado Que tenía aquí tanta pasta Y esto me va a venir muy bien Pero muy bien Eso también Por si acaso hay enemigos Yo que sé Nivel muy alto Pues Si le doy un golpe Pues tengo una posibilidad De 20% De aprender directamente Su nivel No creo que pase eso Pero puede que pase Soy el más certero Por la gloria de Egipto Vale Voy a sacar otro héroe Esto lo voy a meter En la ciudad de De aquí arriba Para defender Vale Ah, la, la, la lío La lío Me revientan El estero lo pongo aquí Hay que morir una unidad Por no curar Si es que me desvisto Me desvisto Ya son demasiadas cosas Que atender Vale Un arquero Un arquero Atacar a los arqueros No ves que lo están reventando Atacarle Este éxito No, no hay dentro Va a ir para aquí fuera Para ayudar a controlar Esta zona Vamos a curar este 14 No porque quiera tenerlo Sino porque eso Distrae mucho a los enemigos Como, oh, tiene el 14 Tenemos que recuperarlo Pues exacto Se entretienen ahí Mira, en el 29 Salen ya mis héroes Es que es una pasada Vale Pues vamos a hacer Un ejercito Para Para arrasar Vamos A ver Espera un momento Y saco 10 de esto Voy sacando 5 Vale Regalos Aquí full Inmunidad Aquí está El guardián del Nilo Que me faltaba aquí Creo que me faltan Unas 9 unidades Sería Uno de estos 1, 2, 3, 4, 5 Y 3 lanzadoras de hacha 1, 2, 3 Vale, pues vamos a conquistar todas estas zonas de aquí detrás Ya que por aquí dudo que van a pasar Y ya podría hacer aquí un muro Y mover estos estos aquí Voy a empezar a moverlos Esto lo muevo aquí Que hacer aquí un muro defensivo Pues esta zona de aquí arriba Y que no me toque tanto la moral Esta zona de aquí debajo Y después Esto de aquí Estos 3 fortines Y esta caballería Es buena Es como la gala Es buena Me gusta mucho Por lo que mis heridos son Indestructibles ya Vale, pues huye Y acá sacan heridos peores Con la unidad más mala Y sin comida Atacan, matacan Ya nada Vamos a seguir conquistando Vale, se da para arriba Perfecto Una Nubi Vale 5 arqueros Y que eran 3 lanzadores de hacha, ¿no? 1, 2 Y 3 Tengo 3.250 Nivel 32 No, 37 Nivel 32 No, 37 Nivel demasiado alto Para que le hagan Nada Esta partida está ganada Ya que Lo que queda es conquistar Las ciudades Pero esta partida ya Desde que tengo Este tipo de ejército Ya a nivel tan alto Ya no pueden hacerme nada Puede que haya estrategias mejores Con los egipcios Y seguro que las hay Pero seguro Pues yo no soy un pro Pero esta estrategia Me ha funcionado siempre Y me gusta usarla Ya que me gusta Tener unidades que tanqueen Que Luego unidades Que apoyen desde atrás Que no hagan mucho daño Pero si tengan un apoyo táctico Como es la de extenuación Ya que les quito la energía A los enemigos Y no sé Me gusta Este tipo de unidades En mi ejército Ya hemos ido conquistando Al zona de atrás En el 46 Ya entre el poco Tengo todas las habilidades Es que es una Una masacre Y pues yo no tengo El ejército aquí Porque si no ya sería Una masacre Lo tengo aquí abajo Vale, a ver Hay que bajar un poquito la vida Vamos a ir curando ya Ya que me sube la energía Relativamente rápido Ya tengo que reposicionar Al ejército Ya que me vienen de un lado Y ya me están llegando Las unidades nuevas Y ya me ha llegado El guerrero a Nubi Y entre el poco Ya me están llegando Los arqueros Y me están llegando Los lanzadores de H Ya me llegan también Entre el poco Aquí están los dos Vale, vale Ya tengo mi ejército Completo 50 Este está aquí abajo Cubriendo esta zona Ahora ya Rezo tantos ataques aquí Porque ya me atacan También arriba Y mejor Es mucho mejor para mí Ya que distribuyo Mejor el daño El daño de Osirla Los ejércitos se dividen Más los enemigos Y para mí Muchísimo mejor Ya tengo todas las aldeas De esta zona de la izquierda Aquí tengo los dos fortines Más el ejército Estoy defendiendo aquí Abajo fijo Me va muy bien Ahora mismo Me va muy bien Ahora ya veo La victoria Mucho más rápida De lo que esperaba También no he ganado Más rápido Porque he ido asegurando Poco a poco Como veis Con los fortines Estos dentro Que no será muy útil Pero si ayuda Bastante Sobre todo Cuando tengo Una clara desventaja De 7 contra 1 Para mí Mi opinión Es jugada defensiva Hasta tener la fuerza suficiente Para poder arrasarlos fácilmente Y seguramente Si reuniera todos los ejércitos Y empezar a atacar Los arrasaría Pero eso a lo mejor Dejaría desprotegido Otra zona Y no sé Es mi forma de jugar Yo soy muy defensivo No sé Tengo alguna estrategia defensiva Que sea Que sea rentable Vale, vale Me faltarían aquí 10 lanzadores de hachas más No Vamos a tener 10 lanzadores de hachas más Aquí me murieron Dos unidades Dos arqueritos Pobrecito Dos arqueros Yo recuerdo una cosa Que hacía En este imperio Con los egipcios Y que me reía mucho No es para nada útil Pero me reía mucho Que es A ver como lo explico Vale Empezás a sacar héroes O sea En estas alturas de partida Yo solía tener Como 3 fortines de oro O sea Contra También depende del mapa Tenía 3 fortines de oro Sacando dinero Y entonces reunía 20 mil o 30 mil de oro ¿Qué fue esto? Nada Vale Podría reunir 20 mil o 30 mil de oro Y empezar aquí Sacar héroes De nivel 30 Y arqueros Solo arqueros Arqueros de los más baratos Y cientos y cientos arqueros Es una marea roja Interminable Indestructible Y me da que voy a hacerlo Voy a reunir oro No voy a sacar más éxitos Solo voy a reponer Las unidades que me van Me van matando Y voy a mantener Este número de ejércitos Está aquí abajo Vale Aquí tengo 3 ejércitos Uno en arriba Otro abajo Otro abajo Y otro en medio Vale Me parece perfecto Suficiente para defender Y este Va a arrasar También Tengo otro más Esto voy a poner En formación de cuadro No voy a estirarlo No me interesa Solo me interesa Estirar La formación En la que tengo Arqueros Mucho en las distancias Ya que al estirarlo Tiene un 20% Más de rango Y me interesa Me interesa Me interesa Vamos a ver Vamos a ver Otro ejército romanito Ven pa' aquí romano Vas a ver el poder de Egipto Y creo que este Podría ir avanzando Un poco Y este de aquí Meterlo En este 14 Otro Otro nivel más 48 Venga Y entro poco Solo con el héroe Y un soldado Acabo la partida Vale Todo este oro A ver Está todo el oro fuera Pues todo pa' aquí abajo Vale Mira un ejército de aquí Vamos a probarnos A ver Este es No, no es este Este lo quiero probar Esto es un ejército Totalmente ofensivo Con las unidades Que más pueden hacer daño Del ejército romano Se va a cagar Totalmente ir Y arrasar No lo tengo marcado Como ejército todavía No Aquí Vale Puro a mis guerreros de Asiri Los guerreros de Asiri Son buenos No me gustan mucho Ya que su habilidad Quita un 10% de vida Es decir A no ser que sean unidades Que tengan mucha mucha vida Como elefante No me parecen útiles Claro Es que siguen remitando Porque siguen siendo unidades De nivel 20 y pico Ya son todas doradas ¿Qué más quieren? Vale Vale Estoy metido a traer Los cartas gineses A ver Curan A distancia Soy mortal Cuarenta y nueve Y sigue subiendo Destruyamos al enemigo Muerte al invasor ¿Qué vas a decirte con Estos ya lobos galos? No Está claro Vamos A conquistarlos ya Y el oro Ya está a punto de llegar Cuando llegue el oro Viene sacando un par de héroes Cinco Seis héroes Siete héroes Me derribo a la puerta Yazo ¿Esto no? Vale Vamos a limpiar La fortaleza de los galos A ver si me medirá un par de guerreros de oro Creo que uno a cinco Pero esto lo limpio Vamos no me mueren nada Me mueren los anubis Los oro no me mueren Eso tiene la misma vida Eso depende a quien le peguen también Esto es una masacre Son niveles demasiado altos Aguantan mucho daño Incluso como puedo curarlos Pues nada Ya aquí Estos necesitan ayudar Nah pues vamos Ya que quieren ayudar Pues vamos a ayudar Ayudar Vamos a ayudar Dios que masacre Estoy matando Vamos a derribar las puertas ¿Donde va el loco? Estarán fuera de la fortaleza Porque si Vale vale A ver Un momento no pasa Vale Un momento pausa Vale Ya en breve tengo que parar Un momento Un momentín Vale pero que hacen estas unidades Se suicidan Esto ya es un caos y destrucción Caos y locura Ustedes van pa' aquí ya Ya me la jugo Me la jugo top Vamos arrasando Lo que es Si me pongo así atacado loco Pues acaba la partida rapidísimo Esa van a quitar mis héroes Vamos a meterle todas las habilidades Vale Este igual Así Así uno a uno Y aquí Vamos a empezar Vale Vamos a tirar las puertas Anda Buah Buah Qué masacre Vamos por los romanos Otro Otro Aquí dentro Este está Dentro de donde Aquí abajo Vale Este está aquí Este otro está También aquí metido Este otro está Aquí vamos a Por los Aquí por los iberos Que no Hemos matado todavía Los iberos Hombre Iberos Vamos a ser más arquero Que no para la fiesta Vale Vamos a seguir por aquí Vamos más rápido Más rápido Más rápido Este ya está Este Este ya está Este ya está Y este es el último Ya está Vale Sobre todo comida y alimento Curar da igual Eso por tenerlo Porque A ver 50 para aquí Vamos a ir sumando A ver Tomen la ciudad No sean Faqueadores Que mala gente Arrasando con todo el mundo Aquí 51 Ni el 51 Es que esto ya es No puedes hacer nada Es que ni el 51 El héroe solo te puede reventar la partida Y perdí a 23 Ah no Vale Es que se desvincularon del héroe Porque estaban muy lejos O algo No sé No sé por qué Pero también hay que sacan Desvincular del héroe Vale Esto ya es mía Vamos para arriba A por los cartagineses Vamos a meter todos estos aquí Vamos a meterlos todos ahí Vamos a esperar A que se termine Una parte de esto Vamos a velocidad Juego Velocidad 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 150 aquí No sé por más velocidad No sé por más velocidad Vale Son cuatro ejércitos Más velocidad Más velocidad Más velocidad Vale Vuelvo Voy a parar un momento ¿Pero tengo que parar? Ah ya vuelvo ahora mismo Bueno bueno Perdón por la interrupción Pero Bueno estamos a finales del vídeo Y ya se va a terminar por Ya 10 minutos con mucho 15 A lo sumo Y bueno vamos a ver Si primero ya con la oleada De esto De De arqueritos Vas a ir Va a ser divertido No sé si me va a dar Para los Los 5 Si si me va a dar Vale Justito pero me da Vale Tengo ahí los tres ejércitos Y aquí uno más Por si va Entiendo se escapa Porque el lado Voy a meter uno de los ejércitos aquí Para que ya Totalmente cerrarlo Sin posibilidad de escape Es que no tiene nada No tiene nada No tiene nada Va a morir ya Vale ya están aquí los ejércitos Vale Los seleccionamos a todos Que son 350 unidades 350 arqueros Y aquí va La marea roja Bueno Más bien amarilla Ya que vamos Todos Arqueros dorados Y está más lento Se nota que no está mejorado La velocidad de movimiento Si te delataste Te delataste Vale Vamos a arqueros Y a la velocidad del juego A la velocidad que es Porque si no Si esto se me laggea mucho Y vamos a asignar aquí Este ejército A un botón Para tenerlo visto Ahí presente Y vamos a A asaltar la ciudad Ahora si damos un poco De velocidad Para que lleguen antes Y vemos como van llegando Van llegando Van llegando Se me laggea hasta el ordenador Y todo De cuando Están llegando Vale Están llegando Reducimos velocidad Así está bien Vamos Alguien me están atacando Ya han muerto Dos arqueros Da igual Mira ahora Mira Empieza Empieza Y cuando se reúnan todos Ves para la muralla Para que veáis Como Como arde Vamos A la muralla Ahí ya está Adiós a la muralla Entramos Pues yo hice esto una vez Pero llegando a mil arqueros Y eso es Muy 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 inútil Pero es muy bestia Y no es que sea inútil Porque revienta Pero no sé Algo muy raro Porque es que No te puede matar Tantos arqueros Así que tengan un listo Especializado contra esto Pero como tienen Extenuación También te quitan La energía No puedes hacer Ninguna habilidad Estás peleando Con el ataque básico Lo que me jodería Los muertos Estos si me joden Un montón Ya que son muchas unidades Juntas Pero vamos Miren rápido Es que no voy a conquistar Voy a destruirle El foro Voy a destruírselo todo Le quemo a la ciudad Que arda Que arda Los cartaginaes Son cabrones Que arda Que les arda todo Les quemo aquí todo Dios, es que nada Hasta estos que se curan Cuando matamos unidades No pueden hacer nada Nada Les quemo la ciudad El cuartel Que no sacamos unidades Les quemo el cuartel Ala Se lo quemo todo Que arda Cartago Que arda O sea, arde Roma Pues ahora arde Cartago Se van a cagar Dios Bueno, ya aquí La partida ya terminó Ya no hay nada que hacer Como veis Puedo un 7 contra 1 Dificultad máxima La EA es una mierda De este juego Es mala Pero mala, eh Porque para yo ganar Un 7 contra 1 Tienes que ser mala Haz esto en la ofensa Y huevo Hazlo Hazlo En la dificultad máxima Bueno gente Espero que os haya gustado Hace una partida Larguita Casi dos horas No sé exactamente Cuánto Pero Al principio Un poco complicado Me llegaron a entrar Y todo Pero como veis Los egipcios Están muy rotos Pero muy rotos Y bueno gente Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!